¡Hola chicas! Y para realizar esta copa vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo crochet 100% acrílico de tamaño 2 milímetros y un gancho crochet acorde al tamaño del hilo. Este es un gancho de 2 milímetros. Y también vamos a necesitar cinta métrica, ¿ok? ¡Comencemos! Todas las tallas comenzamos exactamente igual. Realizamos el nudo deslizado. Y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenas que hagamos depende del tamaño de la copa que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una copa talla M, que esta se ajusta perfectamente a una copa B, y voy a realizar 22 cadenas. Una vez que lleguemos al final de nuestras cadenitas, vamos a medirla. Y cuando lleguemos al final de nuestras cadenas, por ejemplo, si van a realizar la talla M que yo voy a hacer, estas cadenas deben medir desde acá hasta acá, 8.5 centímetros. Esta medida de las cadenas no las estiramos ni nada, sino que así como están, así tal cual las vamos a medir. Si vas a realizar una copa talla S, realiza cadenas hasta que completes 7.5 centímetros. Esta como es la talla M, se realizan cadenas hasta completar 8.5 centímetros. Y si vas a realizar una copa talla L o XL, para las dos se usa la misma cantidad, tejes cadenas hasta completar 9.5 centímetros. Entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenas necesarias, dependiendo de la talla que vayamos a realizar, si ustedes también están realizando una talla M y están usando un hilo más grueso o de repente un hilo más delgado, tengan en cuenta que les pueden dar más o menos cadenas de las que me dio a mí. Entonces, por eso les recomiendo siempre medir la cantidad de cadenas de comienzo. Y cuando tengamos entonces esa última cadenita lista, lo que vamos a hacer a continuación es que la sujetamos y vamos a realizar dos cadenas al aire. Esto con el propósito de regresarnos en puntos altos. Para el punto alto, enlazamos y en esa cadenita, en la última que sujetamos, insertamos el crochet y hacemos el punto alto. Recordamos que en el punto alto me quedan tres aros, enlazo, atravieso dos, enlazo, atravieso dos. De esta manera ya tengo dos puntos altos, porque estas primeras dos cadenitas me equivalen a mi primer punto alto. El segundo, y así simplemente lo que voy a hacer es que me voy a devolver en cada una de las cadenitas que acabé de realizar, tejiendo un punto alto. Vamos a tejer un punto alto hasta que lleguemos a la primera cadenita que tejimos. Todas las tallas van a ser lo mismo. Independientemente de la cantidad de cadenas que le dio, vamos a hacer lo mismo. El mismo proceso de realizar puntos altos en cada una de ellas. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita que tenemos disponible. Y de esta manera tengo mi primera vuelta con puntos altos. Para comenzar la siguiente vuelta, realizamos dos cadenas, giramos nuestro tejido, y vamos a realizar exactamente lo mismo. Un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Para realizar este segundo punto alto, porque recuerden que estas dos cadenitas me equivalen al primer punto alto. Este agujerito que está acá de la base de las cadenas lo vamos a obviar. Y vamos a comenzar a tejer en el agujerito de al lado. Y allí vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Igual hasta finalizar esta vuelta. Hasta que lleguemos acá. Y cuando estemos llegando al final de esta segunda vuelta, el penúltimo punto alto lo vamos a tejer en el último agujerito que tenemos acá disponible. Y el último punto alto como tal, lo vamos a tejer acá, en la segunda cadenita de las dos con las que tomamos altura. En esa última cadenita vamos a realizar nuestro último punto alto. Y así ya tenemos dos vueltas. Para realizar la tercera vuelta, hacemos dos cadenas, giramos, enlazamos, recuerden que este agujerito lo vamos a obviar y vamos a comenzar en el agujerito de al lado. Y para esta tercera vuelta también vamos a tejer puntos altos. En realidad, para todas las vueltas de ahora en adelante vamos a tejer solo puntos altos. Lo que vamos a hacer a continuación es repetir una y otra vuelta de esta misma manera hasta que completemos la altura deseada. Por ejemplo, si vas a realizar una copa talla S, tienes que tejer una y otra vuelta hasta llegar a los 6 centímetros. Si vas a tejer una copa talla M, tienes que tejer la cantidad de vueltas necesarias que te den 7 centímetros. Y si vas a tejer una copa talla L o XL, vas a dar la cantidad de vueltas necesarias hasta que completes 8 centímetros. Entonces, continuamos tejiendo hasta lograr esta cantidad en centímetros deseada. Recuerden siempre que al comienzo acá obviamos este agujerito y al final siempre tejemos el último punto sobre la última cadenita con la que tomamos altura. Hasta esta cadenita de acá. Siempre vamos a tejer esa cadenita para terminar nuestras vueltas. Entonces, voy a seguir tejiendo hasta que llegue a los 7 centímetros de alto que yo necesito para esta copa. Y cuando estemos llegando al final, el penúltimo punto lo tejemos en el último agujerito disponible y el último punto como tal en la última cadenita con la que tomamos altura. Así como hicimos en todas las vueltas. Y cuando finalicemos, esta especie de cuadro, en realidad es un pequeño rectángulo, se ve de esta manera. Si estás realizando la talla S, la base debe medir 7.5 centímetros y la altura debe ser de 6 centímetros de alto. Para esta que es la talla M, mi base mide 8.5 centímetros y de alto mide 7 centímetros. Y si estás realizando la copa talla L o XL, tu base debe medir 9.5 centímetros y el alto debe ser de 8 centímetros. Y entonces, una vez que tengamos la medida y la altura deseada, acá recordamos que me dio 9 vueltas. Por ejemplo, yo hice con este mismo hilo la talla S, acá está, y de acá me dio 8 vueltas. Y también realicé la talla L, pero para este grosor del hilo que estoy usando, me dio 10 vueltas. Entonces, todo depende del hilo que ustedes estén utilizando. Para continuar esta copa, una vez que estemos acá, estamos trabajando así, ¿verdad? Venimos trabajando así. Es como que vamos a girar ahora nuestra copa, va a pasar de trabajar así a trabajar así. Enlazamos aquí mismo, este agujerito que está acá de mi punto alto lo vamos a obviar. Y en el agujerito siguiente, miren, en donde está el punto alto de la parte de abajo, acá en este agujerito directamente de aquí, vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Una vez que finalicemos estos 3 puntos altos, estos 3 puntos altos los hacemos para que nos permita dar la vuelta. Vamos a realizar un punto alto en cada agujerito. Acá tenemos este agujerito, allí realizamos un punto alto, enlazamos, ahora nos encontramos con el agujerito que une los 2 puntos, en ese agujerito también hacemos otro punto alto, pasamos y en el punto siguiente nos encontramos con otro agujerito. En cada uno de los agujeritos vamos a realizar un punto alto, en la unión de 2 puntos, y en cada punto como tal vamos a realizar un punto alto. El último punto lo vamos a tejer en este agujerito disponible. Y de esta manera nos queda nuestra primera vuelta. Veníamos así, y ahora de acá pasamos a tejer el costado de acá. Esta vendría siendo nuestra primera vuelta del costado. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer así de en costado y enfrente una y otra vuelta hasta que logremos la altura deseada. Para hacer esta segunda vuelta desde el costado, ahora vamos a contar las vueltas desde acá. Realizamos 2 cadenas, giramos, enlazamos, este agujerito de la base de la cadena lo vamos a obviar y vamos a tejer en el agujerito siguiente. Y acá lo que vamos a hacer es un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Vamos a tejer puntos altos por encima de cada uno de estos, hasta que lleguemos nuevamente hasta acá. Y cuando estemos llegando al final, al igual que las vueltas anteriores, el penúltimo punto alto lo tejemos en el último agujerito disponible. Y el último punto alto como tal lo tejemos acá en la segunda cadenita con la que tomamos altura. Y así ya finalizamos nuestra segunda vuelta de costado. Para comenzar la tercera vuelta, realizamos 2 cadenas, enlazamos, recortamos saltar este agujerito de la base de las cadenas. Y tejemos un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y ahora lo que nos queda es realizar una y otra vuelta sin hacer aumentos ni disminuciones de ningún tipo, siguiendo esta misma línea hasta acá. Y nos regresamos una y otra vuelta hasta lograr la altura deseada. A medida que vayan tejiendo, se van a ir dando cuenta que esto como que se nos va a ir metiendo un poquito. Es perfectamente normal porque buscamos que nuestra copa tenga una forma cóncava. Entonces, si se les está metiendo, está muy bien. Voy a continuar tejiendo y vuelvo para darle la medida de cuánto tiene que ser de alto y de ancho cada copa. Como todas las vueltas anteriores, el penúltimo punto lo tejemos en el último agujerito y el último punto en la segunda cadena con la que tomamos altura. Cuando finalicemos, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Entonces, cuando ya la tengamos lista para asegurarnos de las medidas, la colocamos así y vamos a medir acá. No importa que esto se nos enrolle un poquito, vamos a medir solamente esta parte. La talla S debe medir desde aquí hasta acá. Recortamos que acá está el rectángulo con el que comenzamos. Entonces, la talla S mide desde acá hasta acá 14 centímetros. La talla M, que es esta, mide 16 centímetros. Los medimos así. 16 centímetros. Y la talla L o la XL debe medir 18 centímetros. Desde acá hasta acá. Y para medir el alto, entonces, la colocamos de esta manera. Y la talla S debería medir desde acá hasta acá entre 12.5 y 13 centímetros. La talla M entre 13.5 y 14 centímetros. Y la talla XL debe medir entre 14.5 y 15 centímetros. Y si vamos a realizar una talla XL con una copa D o W, esta parte debería medir unos 17 centímetros. Y bien, chicas, una vez que finalicemos, ahora voy a enseñarles lo versátil que es esta copa, porque ella se puede utilizar de dos maneras. Y bien, chicas, cuando les digo que esta copa tiene dos usos, es porque se puede usar uno de esta manera. Acá tenemos nuestro rectángulo. Esta parte recta la vamos a usar hacia el brazo. Y quedaría así. Miren cómo cubre y se ve bastante bonito. De esta manera cubre un poco más el busto. Y también lo podemos usar de esta manera. Así paradita. Aquí está el rectángulo. Está vertical. Y al colocarlo sobre el busto, quedaría así. Más como para un bikini o un traje de baño, me parece a mí. Comentenme ustedes qué uso les gustaría darle. Próximamente vamos a hacer un tutorial de un top con este tipo de copa. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. Chau.